¡Ay, tú, chupo! ¡Bien! ¡Campo! Pretendiendo que se sea una planta y que tiene un gusanito. ¿No llame? ¿Cuál es el gusanito? ¡Esta es el gusanito! ¿Cuál es el gusanito? ¿Cuál es el gusanito? ¡Tú, guán, fai! ¿Cuál es el gusanito? ¡Epa! ¡Con el gusanito! ¡Cómale! Vinimos a terapia, ¿verdad? ¡Por qué! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo tenemos que hacer a Teacher Roy? ¡Sí! ¡Puto! ¡Choy! ¿Cómo lo vas a decir? ¡Hola, Teacher Roy! ¡Oh, there's purple! ¿You found the purple one? Matío, ¿saben dónde está el morado? ¿Dónde encontramos algo yellow? ¿Dónde está algo yellow? ¡Oh, la silla es yellow! ¡Good job! ¡Es black! ¡Oh, ¿eso es black? ¡Eso es brown! ¡Eso es brown! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡Ya mérito! ¡Ya cerquita, cerquita! ¿Dónde está el black? ¡Sí! ¡El backpack es brown! ¡Good job! ¡Muy bien, Diego! ¿Estás haciendo bolitas? Para tu arbolito Te está quedando muy bonito Mira, vamos a hacer una bolita Una bolita Y para que tu arbolito se mire bien bonita de todas las flores ¿Tienes árboles en tu casa? A Isabela le van a encantar este árbol Acuérdate de hacerlo, bolita ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Bolitas! ¿En tu casa? ¿Bolitas? ¡Bolitas! 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 Daniel, ¿do you have flowers? ¿No me vas a pegar? No, no lo tienes que... ¿Cómo? ¡Bolitas! 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 Mira, te voy a dar a glue stick You're going to get a glue stick And you're going to put glue And then you get to put with some colors So, here you go You get to use a glue stick Casi siempre en la escuela los ponen a hacer alguna actividad que tenga que ver con comida. Mira, en esta ocasión están pretendiendo que esa es una planta y que tiene un gusanito. Y ese es el gusanito que se está comiendo, Diego. ¿Nos vamos? ¿Estás volando? ¡Vamos! ¿Dónde estamos? En el doctor. ¿Por qué? ¿Te van a poner un shot? No. ¿Y la otra vez te pusieron un shot? En el dedo. ¿En tu dedo? No, deja. Ahora nos van a revisar los ositos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tienes miedo? Sí, mamá. Yo tengo miedo. Ah, es una enfermera. Pero no tienes que tener miedo, ok? Besito. ¡Qué bella! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Guapo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y esperemos que Isabela se aguante, ¿verdad? Ya le hacía falta una lavada, ¿no, Isa? ¿No le hacía falta una lavada ya al carro? Ya fuimos a llevar a Isabel a la escuela y ahora venimos con unos libros. Espérate. ¿Lo agarraste para Isa? Sí. Otro mío. ¿Todo tuyo? Ok, ponlo aquí. Aquí, aquí. ¿Todo tuyo estos libros agarraste? Sí. Está pesado. Está pesado. ¿Cómo lo llevo? Victoria, help you, buddy. 2, 1, 5. ¿2, 1, 5? ¿Me estás ayudando? Sí. Sí, padre. ¿Me estás ayudando? ¿Me estás ayudando? Sí, padre. Muy bien. Qué guapo te ves tomando agua. ¿A dónde venimos? A Eva. Con Eva. Tómale. Venimos a terapia, ¿verdad? Porque mami lo necesita. Y no se vuelve loca. ¿Verdad? Ajá. Esto no bebas, mami. ¿No te lo llevo? No. ¿Y qué tal si que se te antoja a ti o a mí? A mami no. A tú no. Ay, ¿cómo vas a saber? ¿O te bajas? Aquí. Ay, ya estás grande tú. Sí, mira, molar. Tómale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!